Alexandra Ratta nos comparte su última historia para Somos Montgomery, la historia de un empresario hispano que se está destacando por sus hermosos diseños florales. Adelante Alexandra. La creatividad y el esfuerzo continuo son, sin dudas, factores importantes para un negocio exitoso. Veamos cómo Tierra Flora Design se ha convertido en un ejemplo a seguir en nuestra área. Comencé a importar flores de Colombia, tengo muchos amigos floricultores, me dijeron vamos a importar flores, yo le digo bueno, hagámoslo. Comencé a venderlas como mayoritario a pequeños lugares y en ese transcurso de estar vendiendo las flores, conocí a una persona que tiene una gala y me dijo, Juan, ¿por qué no haces un evento? ¿Me lo decoras, por favor, con las flores que estás trayendo? Y le dije, bueno, hagámoslo, a ver qué tal nos va. Y ahí comenzó todo. En ese momento conozco diseñadores suramericanos, entonces hablé con ellos, me dijeron venga y trabaja conmigo por un tiempo, trabaja con nosotros. Entonces estuve en Suramérica, después viajé a Europa y conocí también aquí diseñadores asiáticos, en lo cual yo ya llegué con una influencia de diferentes diseños de diferentes países y creé mis propios diseños. Entonces ahí la gente comenzó a gustarle porque no era algo que se veía muy seguido acá. Luego de 10 años de trabajo, tierra sigue creciendo y ofreciendo nuevos servicios. Mi compañía fue expandiendo de acuerdo a lo que el mercado me iba exigiendo, que no era solamente arreglos florales. Entonces comenzamos a trabajar en el proceso de rentas, que fueron las luces. Comenzamos a trabajar con la silla, las mesas, bares, telas, servicios de planeamiento para eventos. Entonces ya estamos en una compañía en la cual estamos ofreciendo todos los servicios para poder realizar cualquier evento. Juan Carlos es además un ejemplo de tenacidad frente a las adversidades que enfrentan casi todos los nuevos empresarios. Comenzamos, todos teníamos ideas diferentes y no llegamos a ningún acuerdo. Entonces quedé solo, pero yo lo pude sacar solo. También fueron un poco con los clientes, conocer los clientes, conocer el nicho del mercado. ¿Dónde me estoy introduciendo para poder ofrecer un mejor servicio? Y el condado está preparado para apoyar a empresas como Tierra. Cuando se trata de apoyar a nuestros pequeños negociantes, debemos asegurarnos que nos estamos conectando con ellos y que hay coordinación en nuestro departamento de desarrollo económico. Esto ayuda a nuestros pequeños negociantes a crecer y eso es muy importante. El condado tiene muy buenas opciones para pequeños negocios. Hay que aprovecharlos. Mucha gente, como somos minoría, no saben de estos negocios, de estas oportunidades que hay y hay que aprovecharlas. Y Bethesda es una excelente oportunidad para este empresario. Es importante estar en Bethesda porque los clientes son más exigentes. A la vez que pagan bien, son más exigentes. Entonces lo esfuerzan a uno a crear nuevos productos, a ofrecer nuevos diseños. Ser latino es siempre una ventaja que nos puede abrir muchas puertas. El mercado que está aquí en esta área es más del americano, de la mujer. Hay muy poco latino diseñando eventos. Entonces como que es algunas nuevas ideas, de alguna frescura. Juan Carlos tuvo, como muchos otros pequeños empresarios, problemas al comienzo. Pero usando su creatividad y su tenacidad, está haciendo de esta empresa algo ejemplar. Desde Bethesda les informó Alexandra Arata.